La situación económica, ¿cómo la ve usted? Bueno, la situación económica en estos momentos es muy crítica, realmente crítico, porque la verdad que la gente antes con el sueldo podía comprar de todo, por lo menos vivir un poco mejor. Hoy el sueldo que uno gana no le alcanza para nada, y menos los jubilados. Los jubilados recién ahora nos están dando un poquito de incentivo, pero le digo honestamente, en realidad, y se lo digo a toda la gente política, que la gente de clase media-baja estamos pasándola muy mal, muy mal. Y más la gente que tiene criaturas, que hoy por hoy creo que las criaturas ya no saben lo que es una taza de leche, y si es que por ahí toman su mate cocido. Para mí, le digo, se me parte el corazón. Bueno, ojalá que Dios le haya una bendición para que esto se revierta y cambie todo, porque ya no es vida para nadie, para nadie, porque ya, si va a comprar el pan, 500 pesos el pan, el kilo, ¿le parece a usted? ¿Cuál es el niñito que va a poder comer si son 5 o 10 personas en una casa? ¿Pueden comer todo? No. No. ¿Pueden comer carne? No. ¿Cómo? Pueden comer, qué sé yo, pobrecitos, vivirán, no sé, de qué, de arrocitos, fideítos, cuando pueden, y hay que ver eso. ¿Ustedes tienen una jubilación mínima, doña Emerald? Yo tengo la jubilación mínima, sí, señor. ¿De cuántas personas? ¿70 millones? Y en este momento, bueno, con los momentitos que hubo, sí, más o menos por ahí ando, 6. ¿Y cómo se siente usted cuando ve a la presidenta, a vicepresidenta, que tiene una jubilación, mala pensión, se habla de muchísimos millones, ¿no? De un millón de pesos, ¿cómo se siente? Y bueno, mire, ellos... ¿Crees que es algo injusto o no? Y yo siempre digo que los políticos que estén enfrente, donde están, como es, que tienen que pensar primero en la gente y después en ellos, porque ellos ganan su buen sueldo. Entonces piensen un poco en la humanidad, piensen un poco en los niños, piensen un poco en los abuelos, piensen en todo lo que es la República Argentina, que la gente no vive como la persona rica o como la persona que tienen, y tienen su gran sueldo, que pueden irse de veraneo, que pueden darse la gran vida, pero ellos pueden, pero las clases medias, bajas y no, no pueden. No pueden porque son sueldos miserables. Esa es la pura verdad. ¿Y si lo tuviera el presidente, qué le diría? Y bueno, yo le diría que, primero y principal, que hagan un buen gobierno. Y que aparte de eso, del buen gobierno, ¿qué hacen? Que vean los sueldos, que vean la clase trabajadora, que la clase trabajadora, ¿qué puede ganar un hombre para mantener un hogar? Ganan miseria. Entonces no se puede vivir así. Yo le diría al señor gobernador, al presidente de la nación, el que está en su lugar más alto, que reviertan la situación, que vean la situación de cada uno. Que manden un asistente social acá en Chilecito, que vayan casa por casa para que vean los pormenores, que pasa la gente. Yo que ando caminando todo el día y que voy casa por casa, negocio por negocio, con esto, yo veo lo que es. Yo soy como, no digo que soy un asistente social, pero vengo como un poco, casi destrozada a mi casa, porque veo como la gente sufre. Veo como la gente no le alcanza ni para comer con los miserables sueldos que gana. Esa es la pura verdad. Y la otra que por eso debe darse, digamos, una sorpresa a usted, cuando le dicen, no le puedo pagar la cuota porque yo no tengo plata, ¿no? Y a veces que es poco, digamos. Sí, señor, a eso. También la gente se inscribe con esa ilusión, que gracias a Dios y la Virgen, es costamigo bien plantado acá, y da muchos premios. Pero también hay gente pobrecita, que a veces dejan de pagar porque no les alcanza. Ellos se inscriben con la ilusión de que van a tener un autito, una moto, o lo que fuera, ¿no es cierto? Lo que ellos se inscriben, el plan dinero que también hay, pero lo lamentan terriblemente en el alma ellos, que no pueden seguir pagando. ¿Me entiendes? Por esa razón, no por otra cosa, porque a ellos les encanta inscribirse con la gente, y hay mucha gente que se quiere inscribir, no puede. ¿Por qué? Porque no le alcanza. Si no tiene para comer, menos va a tener para inscribirse. ¿Me entiendes? Entonces, es muy dolorosa en este momento, la situación que se está pasando en todo el país. No solamente en el exiliocito, en todo el país. Y la otra, es lindo que los políticos se acuerden de los jubilados, ¿no? Debería un jubilado ganar igual que está una canasta familiar, digo, porque el jubilado, en este caso, bueno, usted, gracias a Dios, es sanita, pero hay gente que tiene que comprar medicamentos, y son muy caros, y si no tienen el apoyo, la ayuda de los hijos, realmente no se pueden alimentar, porque la jubilación va directamente para comprar el remedio. Exactamente. Usted sabe que yo converso con mucha gente jubilada, me dijo, ¿sabe, Meraldita? Yo, lo que cobro de jubilación, la invierto en remedio, y no me quedan moneditas para comer. ¿A usted le parece? No es justo. No es justo. ¿Quién hizo el país? ¿Quién lo hizo el país? Eso es lo que a mí más me duele. ¿Quién hizo el país? Toda la gente de antes. Todos los abuelos, todas las abuelas, que han luchado a la par de sus esposos, para hacer este gran país, para hacer Chilecito, para hacer La Rioja y los demás provincias. ¿Quién lo hizo? La gente que ahora es jubilada, la gente que ahora padece lo que no tiene que padecer, por la razón, por los sueldos que son miserables, o los sueldos que no ganan realmente lo que tienen que ganar. La gente tiene que comer bien, más los abuelitos, que ya son los últimos años que le quedan, que se vayan de este mundo. Pero entonces que se vayan felices, contentos, por lo menos que tengan una taza de leche para tomar, tengan un pan, que tengan un buen pasar, que puedan tener esa suerte de salir, y el gobierno estaría que dar gracias a vacaciones, que se vayan a conocer las provincias, que ya serían, digamos así, casi lo último que uno vive en la vida, en la tierra esta, y que los ayude, que piensen, que se pongan la mano en el corazón, y que digan, no, pobre, los jubilados hicieron el país. ¿Quién hizo el país? Yo lo hice. Yo ya, cuando ya vine a este mundo, ya estaba el país hecho, pero también colaboré, en ser buena persona, en, 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 si tengo, ¿por qué no le voy a ayudar al otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los gobernantes no se ponen la mano en el corazón, y digan, esto no es un sueldo para un abuelo, esto no es un sueldo para, para un albañil, para, 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 para la gente que trabaja, y que tiene, es clase media-baja. Son los que más sufren. Imagínense los albañiles, ¿qué pueden comer? Se van a trabajar, y capaz que al mediodía, comen un sanguchito, de fiambre, y con eso pasan hasta la noche, hasta que vuelvan a su casa, para comer, comer un plato caliente de comida. ¿Es justo eso? No es justo. Entonces, demos fuerzas, a la gente, para que la gente pueda estar mejor, para que la gente pueda darse el gusto, comer una fruta, porque los abuelitos, ni siquiera una fruta pueden comer, los niños comen fruta, no comen, porque a los padres no les alcanza. Si apenas les pueden hacer una triste comidita, al mediodía, ¿para qué comen? Toman mate cocido, cuando tienen, comen, van cuando tienen, cuando les alcanza. ¿Le parece justo? No es justo, no es justo, porque, los que tienen mucho, y pueden vivir bien, comer bien, su buen postre, su buena comida, su buena fruta, su buena todo, que se pongan un poquito la mano, en el corazón, y que digan, no, tengo, tengo que ser más flexible, tengo que ver a aquel que más sufre, el que, el que, el que menos tiene, hay que darle una mano. Dejemos los bolsones de al lado, porque a veces los ayudan, con los bolsones, pero dejemos un poco, ten trabajo, porque la gente necesita trabajo. El albañil que, el que trabaja, por ejemplo, en la finca, se va a la mañana temprano, y que tomar a esa pobre persona, un mate cocino, y se van a trabajar, y después vienen a la noche, a comer, lo que poquito, que la esposa pobre, el estivo puede hacer, o no es así, Don Fris, es así, así que, yo diría que, que este, este, esta Argentina, tiene que revertir la situación, tiene que cambiar, un poco, la imagen, de los gobernantes, y que se pongan la mano, en el corazón, que así como que ellos comen bien, su buena comida, su buen postre, su buena cena, su buen almuerzo, los niños también, necesitan comer también, como ellos, y la gente también, porque no es posible, que ellos tengan, de la mejor comida, mientras que otros, pobrecitos, tan anémicos, porque no comen bien, eh, los chiquitos van a la escuela, y habrá chicos, que toman la leche, y habrá chicos que no, y si es que lo toman, un mate cocido, porque por ahí, la madre no tiene azúcar, no tiene el té, no tiene esto, le falta el otro, y que hace ese niño, se va como, como nada, así, sin nada, porque realmente, no, la pobre gente, no le alcanza, esa es la pura verdad, todo lo contrario, gracias a usted, porque yo digo lo que siento, y que ojalá, que el día de mañana, se den cuenta, de que estas palabras, que dice doña Esmeralda, que se hagan reales, que se hagan verídicas, que, que, que cambie el mundo, que cambie la Argentina, para bien, no para mal, para bien, y que los niños, no hayan más niños enfermos, porque, están débiles, porque no tienen realmente, lo que realmente tienen que tener, su taza de leche, su pancito, su lo que sea, porque realmente, eso es lo que vale, eso es lo que vale, yo puedo ir a trabajar, pero yo estoy, tengo que alimentarme bien, sino que fuerza voy a tener, para caminar, que fuerza voy a tener, para estar con mis 82 años, y estoy trabajando, porque será que Esmeralda Basanta, trabajando los 82 años, porque no le alcanza, yo tendría que estar, paseando, viajando, que esto, que lo otro, yo, yo por ahí, tengo que, hacer malabarismo, me voy a correr una maratón, por ejemplo, o voy a otro, para juntar, para pagar el pasaje, por ejemplo, si la municipalidad, me ayudan en el pasaje, pero no me ayudan, para pagar hotel, comida, todo esto, lo hago yo, lo hago yo, con mis esfuerzos, como usted me ve, ¿eh? Entonces, cuando yo crié a mis hijos, lo he criado, luchando, elaborando, y vendiendo masitas, que todo el mundo sabe, yo estaba en la feria por años, después entrar a trabajar en la municipalidad, bueno, ya era un poquito más, pero, lo he criado, con la lucha, más grande, que usted haya pensado, pero mis hijos, siempre, traté de alimentarlos bien, para que el día de mañana, puedan estudiar, y así los hice estudiar, y así los hice estudiar, y así, el día, hoy, por hoy, están bien, gracias a usted, que el Señor los bendiga a todos, y quiero ver caras felices, y no caras tristes, porque les falta un plato de comida, eso es lo que más pido.